Mira que cosa hermosa, mira, mira, mira que cosa hermosa Ok, ok, ok Madre Santísima No, no, no la voy a cortar, no la voy a cortar todavía Espérate, es que estoy saliendo en cinta, toma Que esto está grabando Madre Santísima Así, así, así Mire, tú te vas a mandar todo eso No, 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 tú, digo, Silvia, Silvia me va a acompañar los sentimientos Yo nunca he comido mofongo de esta cosa Miren ese hombre, pobrecito, parece un huerfanito de allá de Kear De allá de la India, mira ¿En dónde? Dorado Sí, cuéntame Mira, lo pago yo No, 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 no